Chicos, el Racing ayer fichó a un jugador, que se trata de Manu Hernando. ¿Y qué me parece de eso? Que es un jugador que se podría adaptar pronto al equipo, al nivel de José Alberto. Y bueno, a ver si conseguimos la permanencia. Me parece buen fichaje y bienvenido, Manu Hernando. Que estuviste en el equipo muy poco tiempo, bajamos pero no pasa nada. Pero el objetivo es la permanencia, a ver si nos conseguimos mantener, Manu Hernando. Y suerte, suerte, te deseo suerte en el Racing de Santander. Y para conseguirnos salvar, suscribiros a mi canal, que la suscripción es totalmente gratis. Seguirme tanto como en TikTok, en Instagram y en Twitter. Soy UnaiPerez23, así que hasta ahora. Gracias.